Buen día amigos, hoy les voy a enseñar a cómo podemos abrir una cuenta en Mumu. Bueno, esto es súper sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es abrir Mumu, tocar cuentas y luego abrir una cuenta. El paso número 2 sería completar nuestros datos personales y cargar un documento de identidad válido. Luego completaremos la información fiscal, financiera y de experiencia en inversiones. Verificamos nuestra identidad, luego leemos y reconocemos la declaración del cliente y enviamos nuestra solicitud de cuenta. Nuestra nueva cuenta será aprobada en un plazo de 1 a 3 días hábiles. Recibiremos el resultado por mensaje o por una notificación. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya ayudado. Si es así no olviden darle like y suscribirse. Nos vemos para la próxima.